Antes que nada, agradecerles a nuestros patrocinadores de Corabaños y a la familia Cifuentes. Muy contento, creo que fue una estrategia bien manejada de parte del equipo, agradecerle a mis compañeros, ya que ellos hicieron el trabajo adelante y yo traté de guardarme lo más que pude para estar en la pelea de la etapa y logramos quedarnos con el tercer lugar. Muy agradecidos con ellos.